hola amigas amigos como estan hoy nos venimos a la tienda Ross y tiene muchos zapatos esta bien surtida la tienda estos ya listos para el frio que ya se acerca otra vez de la marca cuesta cuarenta dolares cuesta el precio cuesta cuarenta dolares calvin klein talla 6 a 28 dolares jones new york 23 dolares son de juicy cuttores 18 dólares Mark Fisher 27 dólares Sperry talla 7 no tiene etiqueta y estos que están aquí son de la marca Guess talla 6,5 unos tacones enormes 40 dólares Ellen Fisher es de la marca Ellen Fisher creo que cuesta 40 dólares cuesta 40 dólares esto es de la marca Ellen Fisher Timberland están bonitos estos zapatos pero no veo el precio 70 aquí está cuesta 70 dólares esta es la marca Timberland Calvin Klein 33 dólares talla 7 están muy bonitos 9 West 25 dólares y aquí están estos otros zapatitos de la marca Kate Spade talla 6 cuesta 65 dólares cuesta 65 dólares de la marca Aldo estos son de la marca Aldo 35 dólares no tiene etiqueta pero creo que es 35 dólares cuesta 35 cuesta 35 y miren estos tremendos zapatos enormes son así de la marca Jessica Simpson 35 dólares aquí aquí más de la marca Aldo aquí más de la marca Aldo 35 dólares se ven así y aquí más de la marca Zapatos bien interesantes Lleno de piedritas Ahí está la marca 23 dólares Y aquí están estos otros de la marca Jessica Simpson Perdón No sé ni qué estoy diciendo Es de Juicy Couture A 15 dólares Esta a 15 dólares Esta a las 7 Están bonitos Y aquí están estos botines O botas de la marca Guess Están hermosos Y cuesta 36 dólares 37 dólares Ahí está el precio A 37 Aquí están estos Adidas Están en descuento A 31 dólares A 31 dólares Talla 6 Ahí está la marca Un color muy bonito Un color muy bonito 20 dólares Cuesta 20 dólares Estos de plataforma están bonitos Talla 6 y medio Talla 6 y medio 18 dólares 18 dólares Cuesta 18 dólares No es que se siente pesado Estas son las sandalias de la marca Sam Edelman A 25 dólares A 25 dólares Talla 7 Son así Aquí hay más botas de Timberland A 50 dólares A 50 dólares Estos están más baratos Que el que vimos No sé por qué El otro estaba a 70 Y esta bota está a 50 A 50 dólares A 50 dólares Le están poniendo botas Estos han de ser cómodos A 23 dólares Estos han de ser cómodos A 23 dólares Esas botas son de la marca Franco Sarto A 35 dólares Ahí está el precio De la marca Franco Sarto Y estos botines De la marca Andiamo 23 dólares Aquí están estos de Tommy Hilfiger 30 dólares 30 dólares Estos están a 30 dólares Estos están bonitos Y aquí es 35 dólares Talla 5 y media ¿Y qué me dicen de estos otros? Son así Esa es la marca 18 dólares 18 dólares Estos están interesantes Y aquí es una sandalia de Sam Edelman En diferente color 25 dólares Bins Kamuro 25 dólares Talla 7 y medio Y miren Y miren esas botas 25 dólares 25 dólares Tienen bonitos zapatos Tienen bonitos zapatos Muchos zapatos Calvin Klein Tienen bonitos zapatos Tiene muchos ganes De la marca Puma 30 dólares 30 dólares 30 dólares y aquí están estos de la marca Hoka talla 8 a 80 dólares cuesta 80 dólares aquí hay más de la marca Puma 30 dólares tiene muchos zapatos de la marca Puma hay mucho para todos los gustos más Sam Edelman más de la marca Sam Edelman cuesta 28 dólares ¿qué es este manito? Puma 25 dólares estos son que es un color muy bonito un color oro 30 dólares cuesta 30 dólares y miren súper bien sortida la tienda muchísimos zapatos está poniendo botas muchos tenis de todas las marcas tiene muchas de estas botas de la marca GES de todas las tallas miren tiene muchos zapatos más Tomehill Figer a 30 dólares Tomehill Figer 26 dólares ¡Gracias!